¿Reviven Sprint, ElRubius, Goncho, QuackyD, Farfadox, Nanclares y otros streamers en los Square Game? Hace unos momentos, se volvió viral un video de Nanclares, analizando un bug del juego de los Squarecraft Game 2, en una prueba donde tenían que colocar huevos. En el video se aprecia como en un momento se lanza un huevo y no se contabiliza. En otro momento se ve como se lanza un huevo azul y no solo que no se contabiliza para el equipo azul, sino que los puntos se suman para el equipo amarillo. Cabe decir encima que el equipo azul quedó afuera por dos puntos. El mismo Sprint escribió un tuit pidiendo a la organización que se revisará dicho hecho y sean revividos. Veremos el día de mañana si el bug es revisado y son traídos nuevamente al juego, como pasó con otros streamers en otras ocasiones.